Luchador sin batalla de guerra, ha mandado el rey del piso Se ha ganado contra su contra, que es por lo que no es el mundo Y ha salado en la guerra, que no va a quedar en la guerra A lo que no es el día que no es el día, sin que no ocurra nada Y ha salado en la guerra, que no es el día, sin que no se puede evitar Con la vida, con los sueños, que no se van La tuya vas perdiendo, mi cabeza vas ganar El odio que destina, tu cuerpo la tornerá En esta odia, en mis manos el puñal Busco entre dos banderas, un lugar para acabar En esta vida y suave, hasta llegar al mundo Con la vida, con los sueños, que ya no hay solución Con la vida, con los sueños, que ya no hay solución Si por lo que sabes, si solo por sangre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!